El siguiente caso es 100% real, los acontecimientos sucedidos han dejado huella en el corazón de Monterrey, se recomienda discreción. Han sido días malos, un mes casi creo, si me has seguido en redes sociales te darás cuenta que no la estoy pasando muy bien, y eso me motiva a hacer esta exploración. Ya llegaron los guardias, ya llegaron los guardias, buenas noches, ¿qué onda?, ¿cómo están?, ¿qué tal?, ¿qué dices?, ¿cómo estás?, ¿qué onda?, ¿cómo estás compadre?, oye, este, voy a hacer unas tomillas, ¿habrá bronca?, sí, pues que no, no pueden andar aquí en esta área, ¿de plano?, sí, órale, bueno pues, como les había dicho, parece que las cosas no pintan muy bien, ya llegaron los guardias, no me permitieron grabar absolutamente nada, pero no creo que eso me lo vaya a impedir la verdad, no, ni yo, nada, en toda esta área donde estamos ubicados sucedió algo, ahorita que se vayan los dos, se van allá, sí, se quedaron como un poquito medio raros, ¿no?, como que son muy jóvenes, algunos 20, 21 años, y luego ven a un pelado horrible como yo, como que, y no puedes grabar, no te quiero decir nada, no se portaron mal, he estado en peores situaciones, pero bueno, no nos dejaron grabar, pero en toda esta área donde estamos, como les decía, en el año 2000, 1999, 2000, 2001, sucedieron, pues una serie de cosas, porque esto antes era un balneario, balneario Los Rodríguez se llamaba, ¿qué sucedía aquí?, cambiamos de plática, entonces ando como cansada, pero pues ni modo, hay que cumplir este reto de caminar como locos a las 3 de la mañana, y ando ya cansada, porque andamos desvelados, me duelen los pies, como voy pulido, exactamente, desvelado, entonces tenemos que cumplir el reto, ¿cómo ves?, ¿lo cumplimos o no?, no, ya vamos a mi casa, tengo miedo, pero bueno, básicamente, una noche muy rara, por cierto, sí, muy rara, llena de, ¿de qué?, de cosas extrañas, lo primero que nos topamos inusual al llegar a este lugar, es que conocimos a alguien, ¿cómo te llamas güey?, hola, ¿cómo te llamas güey?, David, conocimos a David, que también es fotógrafo, cosas raras de la vida, y pues conocimos también a unos guardias muy chidos, que amablemente nos están escoltando hasta la salida del lugar, nos sentimos importantes con dicha escoltas, porque vendemos drogas, no, 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 venimos a cumplir lo que dijimos, si, y van a ver que, si se va a hacer, confíen en mi, ¿cuál es su nombre señor?, José Villarreal, ay güey, si se cansa uno, va a estar ahí a ver o no, es que si pasa, si yo quedo con las dos manos, ¿cómo se llama su programa?, lo pueden buscar en Youtube como Cacho Villarreal, J-U-N-K, ¿Cacho Villarreal, que más?, J-U-N-K, como junk, como basura, jaja, 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 muy bien, este, comprenderán que es obvio la razón que los aborde a uno por cuestiones de seguridad, y si ustedes, como de las instalaciones, claro por las incidencias que pueden surgir. Hace poco tuvimos una situación de que alguien vino y nos afectó de alguna manera, no voy a dar detalles, pero nos afectó, entonces esa es una de las razones por las cuales tenemos que hacer prevención. Claro, no, sí, es muy comprensible. No sé cómo que están más abandonados. Bueno, ya son las tres. Tres y cuarto de la mañana. Llegaron los guardias como ustedes lo vieron aquí en el video. No siempre se puede. No nos permitieron grabar de ninguna manera. Hay demasiados guardias en todo el lugar. Y yo creo que no quieren que se sepa la historia, pero como quiera voy a entrar por detrás y voy a tratar de contárselas y de captar algo, porque, pues, ¿por qué no? Nos vemos el rato. Bueno, así no te pueden decir mucho, porque estoy esperando el camino. Estoy esperando el camino. No te voy a acercar. 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 No sé por qué sigo con él. Sí, esta vez se están poniendo muy difíciles. Ya enviaron policías y todo el rollo. Sí, está mejor que lo hagas así de madrugada. ¿Ahora? Sí, está mejor que lo hagas así de madrugada. Sí, está mejor que lo hagas así de madrugada. Pues no, no quieren mala publicidad para ellos Pero se vio a que se corte con madre Y nos dejaron chá Porque dicen que desaparecen niñas Unos tenis Unos tenis Continúo de necio Están por todos lados Parece como un juego de video Como El GTA O algo así Hay un chingo de guardias por todos lados Hay incluso gente trabajando Aquí está la caseta Del vigilante Yo creo que no les gusta Recibir mala publicidad Pero como quiera Ya estando aquí Con una entrada fallida Una exploración fallida Como quiera les voy a contar la historia De lo que sucedió en todo este lugar Que se llamaba Balneario Los Rodríguez Se está medio Pinchurriento andar caminando por la calle Una piedra Casi me doy en la madre Por esa piedra Fui a caminar por la calle a las 3 de la mañana Con una cámara en mano Con un chingo de guardias de seguridad Que ya saben que vas a hacer una chingadera Me van a sorprender Pero bueno Hasta aquí mi reporte Joaquín Como siempre Haciendo lo que no debe A la hora que no debe Y metiéndose en problemas Excelente Estamos en el extremo Esta es la mejor parte Esta parte de aquí Es la más cabrona De hecho noté algo Que todo lo de Sears O sea donde hay vitrina Está cerrado Con una cortina O sea no puedes ver Hacia adentro Como a lo mejor En C&E O en otras tiendas Ok Se supone que Donde hay como que Hay más aparición Es un Sears Bueno Les voy a contar la historia Rápido En 1999-2000 Aquí como les había mencionado Anteriormente Era el Balneario Los Rodríguez Donde ocurrieron Muchos accidentes Debido a unas instalaciones Pues no muy adecuadas Unos toboganes Que existían ahí Incluso se reportaron Muchas personas ahogadas Alrededor de 19 o 20 personas El caso más Escalofriante de todo esto Es el de un niño ¿De cuántos años? No recuerdo si era de 5 5 años Creo que era de 5 años Que desgraciadamente Muere ahogado Tras una tarde familiar La madre se descuida un poco Y el niño muere ahogado Cuenta la leyenda Que aquí precisamente En este lugar Recientemente Han visto A un niño Como la película De Jason mojado Pidiendo ayuda O preguntando Por sus padres Una persona Le dio la mano Para tratar de ayudarlo Y cayó Instantáneamente Desmayada La noche de hoy La madrugada de hoy Intentamos ver Si podemos grabar algo Pero es muy complicado Ya que los guardias De seguridad Nos están impidiendo Completamente el acceso Ya nos sacaron De un lugar Sin embargo Creo que podemos Captar con la cámara Todo este lugar Y si encontramos Algo extraño Es posible Que quede documentado La cámara Fue líquida La cámara Si Es que Esta No Fue La cámara Fue La cámara Número 2 Bueno, esto es un intento de una toma panorámica Donde se alcanza a apreciar la mayor parte de este lugar Que en verdad es enorme Digo, para hacer un balneario obviamente necesitaban un terreno grande Y pues hasta ahorita, 4 de la mañana, todo tranquilo Seguimos sin poder burlar a los guardias Esto se está convirtiendo en una aventura Una aventura nocturna ¿Has visto algún fantasma hasta ahorita? No ¿Se te ha acercado algún niño? No, nadie me ha tomado la mano, estoy triste Bueno, me sigo metiendo en problemas Esta suerte que cada vez está más interesante desde un mes para acá Ya nada más falta que nos lleven, ¿no? Sí, este, los problemas con la autoridad Nunca había tenido broncas, tal vez sea la barba Tal vez tu aspecto Mi aspecto desaliñado y horrible Me pueda meter en problemas Nada más no te llevan porque yo estoy aquí Posiblemente Pero hasta ahorita no Tampoco se me ha acercado ningún niño No hemos visto nada fuera de lo normal En un gran centro comercial a las 3, 4 de la mañana Los guardias, espero que también les había tocado ver a través de las ventanas así del lugar A ver, es que... Ah, sí, es cierto, no traigo la zona Es que los guardias tienen que pasar otra vez Siempre es lo mismo que los guardias comentaban Ya me da pánico que pasen carros Este... Que ellos también les había tocado ver a través de las ventanas de las tiendas O sea, que un niño O inclusive parece que otras entidades Pero... Pues... Debido a que no pudimos entrar Pues no podemos ver nada Otra de las cosas que contaban es que en una tienda que está por allá Que venden como que bisutería Y pedrería y esas cosas Tiene un sótano Y la gente pues va a la bodega a sacar cosas Y que mucha gente que ha trabajado ahí se ha salido Porque... Dicen que les avientan las cosas O sea, de repente sale volando así De que algo, una bolsa con algo y así Y que se escuchan risas en el sótano de ese lugar Pero no necesitamos tener acceso para poder captar algo Y nuevamente le digo a toda la raza Que si llegas a escuchar o a ver algo Porque nosotros estamos más preocupados por la situación Llegas a ver algo, güey Coméntalo Déjalo aquí en los comentarios Para ponerle un poquito de atención Y... Y saber si es cierto este rumor Que tanta gente dice Acerca de las apariciones espectrales infantiles Eso es lo que está de nervios Que sea un niño o una niña Casi siempre es lo más horrible Bueno, un viejito Ay... No pasa nada Pero un niño o un perro fantasma, ¿no? Sí Nuevamente Me daría más miedo el viejito Nuevamente Para todos ustedes Los espantafantasmas Que por cierto Gracias por el dibujo Ani B Te quedó con madre Chequenlo en su canal Ahí se los voy a poner Vamos a aprovechar los puntos Estratégicos Como si estuviéramos esperando algún camión O algo aquí en la avenida Pero... Pues que quede de fondo A ver si logramos captar algo Así como si estuviéramos platicando, ¿verdad? Casualmente Con un chingo de iluminación Y una cámara Así platico yo Y Cacho Nos modela el día de hoy El outfit De Carlos Trejo Espantafantasmas No, Carlos es cazafantasmas Yo soy espantafantasmas ¿Viste qué? Sí, hombre Ya ni los fantasmas, güey Qué pinche suerte Puede ser Voy a apagar la luz Para que no se vea tan paleta Y vamos jugada la hueca en el estacionamiento Niños, no se vea Mira, lo bueno es que no están los guardias Como que no llegan hasta acá A veces Vamos a ver ¿Qué onda más por allá, no? Nos van a volver a sacar O sea, ¿por dónde? No me importa Por la parte trasera Donde dicen que también sucedieron muchas cosas A ver si A ver De casualidad Captamos algo Corte Y queda Es peligroso Ahí está la alberca Pero siempre ha sido ahí ¿Dónde está la alberca? Allá Allá, esa Ok Y de este lado está la avenida Cualquier paso en falso nos lleva a la fregada, Rox Voy a bajar la luz Está descendiendo la temperatura Hace mucho frío Pero no es nada fantasmagórico Ni espectral Simplemente hace frío en Monterrey A las 4 de la mañana Esto es extremadamente peligroso, vean Tanto para el automovilista Como para mí Estar caminando por esta parte Es sumamente peligroso Pero es el único acceso que puedo tener Y No sé Si hay alguien adentro de este lugar Pero allá en el fondo A mis espaldas No sé si se logre captar Lo voy a hacer mejor de esta manera Se encuentra Una alberca Allá Eso que se ve ahí blanco Es una alberca O sea, amigo policía Sí, así como que No puedo parar Si me entiendes Por como venía de acá Pero como que sí le dio lentes Sí Finches policías, güey No dejan grabar Ya me tienen bien calado Entonces creo que no voy a poder accesar Porque Pues vengo con una mujer Traigo Equipo Y Te soy sincero No conozco para acá Además Está acercado Es propiedad privada La madre La policía está por todos lados Por todos lados Ya pasaron el reporte El guardia hace rato Pasó el reporte Como siempre Como siempre Voy a bajar Ahorita los veo Ahí se puede percibir Que hay luz Adentro de la casa No sé si se capte Pero ahí Sí Dentro de esa casa Hay luz Sí, ya sé No creo que sea Muy buena idea Meternos A propiedad privada Donde hay automóviles Está todo cercado Con reportes de policía Guardias por todo el lugar No creo que sea tan buena idea Mucha gente De los guardias También ha renunciado Porque les da miedo Por lo del niño Que está así como mojado Y que tiene una apariencia Realmente así como Si se hubiera ahogado Como medio morado Es como Pues espeluznante Para la gente que trabaja Ahí Tanto en la tienda De la bisutería Siempre renuncian Como Los guardias Del lugar Del área Incluyendo el estacionamiento También les ha tocado Ver Este Al niño Estoy ubicado Justamente en la parte Trasera de este complejo Años atrás Un gran pozo Abastecía de agua A todas las instalaciones Aún existe En el sótano De este centro comercial La gente que labora ahí Han visto a un niño Testimonios datan Haber visto Huellas de pequeños pies mojados Lo intrigante De este fenómeno Es que sucede Antes de que abran Este enorme establecimiento Entre adultos Y niños Ahogados O por accidente En En los toboganos Pero Da miedo Ojalá se haya captado algo La paciencia nunca ha sido Una de mis virtudes Nuevamente Ubicado en la parte trasera De este lugar Con el área repleto De policías Y vigilantes Estoy aquí Con un único objetivo Grabar alrededor Y comprobar Si lo que se cuenta Es verdad Esta misión Es indudablemente Más difícil De lo habitual Hemos caminado Hasta casi amanecer Esperando un descuido De la autoridad Para poder acceder Sigo buscando Una solución La de esa madre Por acá también Sigo la casita Pero yo te consejería Quintar la luz Para que no te vea De que La leyenda cuenta Me parece que te aventaban malasos Pero nunca me pasa ¿En serio? Sí Pero tenía que te gustar 12 años 8 años Niños diciendo Y los movies Veo Piso de la cámara El pachito. Es como de ser un poquito más de detalle. Dale más, quiebralo así literalmente. En la búsqueda de la verdad no todas se ganan. Convertiré este mito en una raya más a mi lista. Pero no será hoy. Regresaré. No sé si pronto, pero estoy seguro que regresaré. No. Hay una persona adentro. Oh, hay alguien dormido ahí. Ya se despierta. Sí. Sí. Esto le quita todo el misticismo y lo misterioso. No. 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 No.